¡Oye! ¿Cómo ves? Aquí estoy olvidando tu amor Es difícil tener que ceder a un cariño y después olvidarlo Fue mi error el pensar que podía tener El amor de tan linda mujer Que tan solo en penas os tirara mi corazón Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes y no olvidables Si no te tengo yo soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes y no olvidables Si no te tengo yo soy feliz ¿Cómo ves? Aquí estoy olvidando tu amor Es difícil tener que ceder a un cariño y después olvidarlo Fue mi error el pensar que podía tener El amor de tan linda mujer Que tan solo en penas os tirara mi corazón Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes y no olvidables Si no te tengo yo soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí 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 ¡Fuerte el aplauso! Fuerte, fuerte el aplauso Gracias Para Pegaso Ya me gustó Para toda la gente Ya me gustó si me quedo aquí